Dado que disponemos de tiempo esta mañana, deseo aprovecharlo con algunos comentarios para la congregación. Una de las grandes satisfacciones es oír a hombres testificar de la verdad del Evangelio. Prefiero escucharlos relatar sus experiencias y testificar que José fue un profeta del Señor y que el Libro de Mormón, la Biblia y otras revelaciones de Dios son verdaderas y que lo saben por el don y poder de Dios. Que escuchar cualquier otro sermón como los que he escuchado. Sermonear, dividir y subdividir temas, edificando una estructura destinada a fascinar la mente con las palabras más elocuentes de todo el mundo, no les aprovechará. ¿Qué es lo que convence al hombre? Es la influencia del Todopoderoso que ilumina la mente e instruye el entendimiento. El que se restauró por medio de su profeta, José, sin el cual ninguna organización por mejor intencionada que sea puede funcionar sin la aprobación de Dios. No hay duda de la veracidad de esto. El Libro de Mormón y la Biblia testifican de su verdad. De esto pueden estar seguros. Hermano Elieiser, ¿quisiera compartir su testimonio con nosotros? Mucho se ha dicho sobre el libro de Mormón y sobre el hombre José Smith. No les puedo decir qué pensar o qué creer, pero puedo decirles lo que yo creo. Y es que yo sé, por el poder del Espíritu, yo sé que el libro de Mormón es verdadero y que José Smith es un profeta de Dios. Cuando vi a aquel hombre sin elocuencia o talento para hablar en público, el Espíritu Santo que procedía de él iluminó mi entendimiento. Y la luz, la gloria y la inmortalidad se me manifestaron. Me sentí conmovido e inspirado y supe dentro de mí que el testimonio de ese hombre era verdadero. Mi propio juicio, natural talento y educación ceden ante ese simple, pero gran testimonio. Allí está el hombre que me bautizó, el hermano Eliezer Miller. Su testimonio llenó mi ser de luz y mi alma de dicha. El mundo con su sabiduría y poder, con toda su fama y riqueza de reyes y potestades, se hunde en la perfecta insignificancia comparada con el simple y llano testimonio de un siervo de Dios.